Aquí no somos racistas, pero... No puedo hablar cantado ni golpeado porque me miran raro. Justificamos los chistes discriminatorios y no los vemos ofensivos. El cabello tiene que estar peinado y no puede llevar su textura natural porque no es bien visto. Tu color de piel es sinónimo representante de acciones y cosas malas. Tu cuerpo es sexualizado y nada respetado.